Hola, hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hacerles un corto de video para enseñarles mis suculentas. Y bueno, pues, aquí están. Arranquemos. Quiero enviarles un excelente saludo. Y quiero hacerles la invitación también a que le den like a este video. Y se suscriban y activen la campanita. Quiero también hacerles la invitación a ver mi lista de reproducción. Tengo muchos videos de flores hermosas, de plantas hermosas. Y bueno, pues, arrancamos con este video. Y vámonos con esta belleza que está aquí. Miren este color tan precioso de esta Echeveria Dusty Rose. No sé por qué le dicen Dusty Rose, porque a la verdad es azul. La verdad que es azul el color. Pero yo me supongo que cuando la pones en el sol, se pone rosadita. Lo que pasa es que ahorita les falta sol a las mías. No, no están recibiendo sol. Ok. Aquí esta hermosa Perlebon. Rosadita, sí. Esta sí agarra los colores rosaditos. Está creciendo. La Perlebon ya se ha vuelto muy famosa. Casi todo mundo la tiene, la Perlebona. Porque es una suculenta muy hermosa y muy fácil de tener. De cuidarla. Y aquí está este hermoso Pachifitum, creo que es. Sí, es un Pachifito. Gansúo. Aquí está medio aguitadón, porque pues les hace falta el sol, a la mera verdad. Estas plantas son de pleno sol. Vamos con, con esta otra belleza que está aquí. Es otra Perlebon, esta. Ni parece, pero sí. Es otra Perlebon. Muy bonita. Y esta que está aquí. Se está como etiolando, pero lo bueno es que ya viene el verano para sacarlas. Es un Pachifito Marguerite. Miren qué bello está. Ese color azulado tan elegante que tiene. Bueno, pues era como un, un este, un corto video para enseñarles a estas bellezas, cómo van. Aquí tenemos esta belleza también, miren. Son casi las más grandes que traen acá por Chicago. Este, por aquí las traen bien chiquitas. Y esta se llama Echeverría Santa Rose. Son de las más grandes que nos traen por aquí, este. Aquí por Chicago las traen bien pequeñitas. Quiero enseñarles este bellísimo Aeonium, variegado. Miren cómo viene con sus hijuelos. Este es una verdadera belleza. Para las que lo tengan. Es una verdadera belleza. Bueno, amigos y amigas, pues espero que les guste este video. Este Aeonium. Cualquiera que lo vea, luego luego se enchula de este Aeonium porque es bien hermoso. Quiero también enseñarles este lindo Cactus. Miren cómo va. Está pequeñito, pero él va a seguir creciendo. Aquí el Gimno Calicium. Aquí está la Echeverria Pulido Bonis. Luciendo muy hermosa. Aquí está la Echeverria Pulido Bonis. Aquí están mis Cactus Azules. Aquí está el Cactus Castillo. Ahí va, progresando. Aquí va mi Cactus Arcoiris. Y en mi pequeña colección de Cactus Azules. Este trae un hijo en la puntita. Y aquí está también esta bella Echeverria Miranda. Es una híbrida. Pero miren qué belleza. Bueno, amigos y amigas, puse un corto video para no hacerlo muy largo. Este... Aquí las dejo con estas bellezas. Espero que les guste. Y nos estaremos viendo en nuestros próximos videos. Y les deseo un excelente día. Y nos vemos. Chau, chau.